Primero que nada le doy a todo el mundo la bienvenida aquí al desafío Mario sin fin en modo experto Vamos a continuar por donde lo dejamos Como siempre vamos bastante bien, 73 Mario, ya 128 niveles Yo creo que de aquí no bajamos, ahora es reto llegar a los 99 Mario Así que como siempre si te gusta este desafío regálame tu super like Que el dedo baile haga tiki 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 Para la gente que no sepa hago el ritmo de la cueca porque ya viene la fiesta patria de Chile Y si es primera vez que me ves te invito a suscribirte al canal ya que subo Mario Maker Todos los santos días Así es, todos los días Mario Maker aquí Re, re loco el mar, re loco Así que me voy tirando para acá, vamos a iniciar con toda la fiesta Bueno acá no, más chiquitito siempre, más chiquitito dije Ahí está, más chiquitito Vamos para allá Continuar, 73 Mario, 128 Sé que no llevo el gorro, el gorro de la suerte que me han dicho El gorro que está bendecido ahí Lo besó el papa, el papa ahí lo besó ahí y me trajo toda la suerte Pero hoy no lo tengo, así que Estoy jugando con mi suerte A ver Bueno Me voy a poner el gorro, mira Tocó un nivel Partimos con un nivel troll Bueno Bueno, el gorro está en 16 segundos Arreglo está en 16 segundos Voy a caer acá Hay una puerta Bueno, no es por ahí Vida gratis gente, vida gratis Al otro lado había una tubería Tubería para abajo Para abajo nuevamente No No es por aquí No, no No es por aquí Tenía que tocar nivel troll Tenía que tocar nivel troll Verónimo La del medio Espérate Me voy a quitar la duda El tiro No No lo voy a quitar Bueno, no es por acá Casi me voy por la otra tubería Habría salvado a Mario A ver, primera tubería Vamos a ver por acá Ok Le copié las monedas del otro lado Ay El gorro está en 16 segundos Así que Ay, un poquito de suerte Mario Bueno, un nivel no más de prueba y error Hasta que Consiga pasarlo Así de simple Y así de sencillo Lo dice el nivel Regalado Ok Supongo que no es por acá No Arriba había una tubería Arriba había una tubería Y allá abajo también A ver El gorro está en 16 segundos Lo más seguro que sea la tubería de arriba Mmm Mmm Si no había visto esa tubería allá arriba Lo aseguro que sea una tubería reset Que te mate Tiene que tocar un maldito nivel Ok Tubería Ay Dios Bueno, F Nivel 130, 61 Marios Solo pido más suerte Es lo único que pido Japonés y puro signo de interrogación Que mayor suerte va a haber ahí Roberto en 42 segundos Tubería Ok Puerta No tengo ninguna llave Mucho, mucho más tarde ¿Cómo se llama? Ok Ok Hasta la puedo bajar Ok No puedo bajar Ok Pues ahí está la llave ¡Wow! ¡Ahí está la meta! ¡GG! ¡61 Marios! Pues otro dislike Nivel 131 61 Marios Veamos qué pasará Un speedrun de 100 segundos Corto pero intenso Japonés Bueno, 18 segundos Mejor dicho No sabía, no sabía, no sabía, no sabía A ver qué tan rápido podía reaccionar Oh, es muy poco Muy poco lo que se puede reaccionar ahí Bueno, aunque sea aquí Recupere Mario, no hay de cama Ah, pero entra pues Mario Vámonos 63 Marios Recuperemos ¿Un Mario? Mientras recuperemos No hay de cama Vamos con el nivel 132 63 Marios A ver qué tal Otro contrarreloj Competitivo Dice el 13 El 13avo En la pvd El encuentro El 14 El 15 ¿No te venía para abajo? Sube el agua ¿Llave? ¿What? ¿Para afuera? ¿Para qué hijo? ¿Lo ha escondido para mo? No ¡Uy! Nivel superado Nivel 133 66 Marios ¡Uy! Otro japonés Habilidad Japoneses re locos Oh no Ok Bruh Parece que va a ser el típico nivel que no te da ninguna vida Ay no salto No salto Mario Paparapapam Bueno reclamo te que pidas Bien 67 Marios Nivel 134 67 Marios Hands and bots and bouncy balls A ver ¿Puedo ir para arriba? ¿Qué es esto? Ah era así Me asusté pensé que había quedado subbloqueado Ok tengo que ir rápido hacia la derecha nomás Se va armando el camino No era para el otro lado Alcance a llegar a la puerta de reset Por lo menos nos perdí a ese Mario Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Tú irías para arriba? ¿Tú irías para arriba? Uff Ahora sí No Nivel superado 69 Marios Nivel 135 69 Marios Firewoods drumstick A ver Tiene muchos comentarios Amigos Amigos Vámonos Puerta Un nivel nice Ok Eso tenía que llegar hasta la derecha Pensé que tenía que golpearlo Grave error mío Para 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 No va a llegar No hagas muertes torpes Bien Olvidas ¿Tú irías para arriba? Checkpoint Hey Muchas gracias Aria se suscribió Pensé que no iba a llegar Bien Superado 70 Marios Vámonos Que nos vamos Nivel 136 70 Marios Y subiendo An Insulated Day Out Hecho por Halo 89 Halo Siempre pillo el truco Para hacer vidas Bueno Eh What Bueno Lo arruiné No puedo dejar esto acá Bueno Bueno Acá había una vida Vámonos Vámonos Teoría ¿Vámonos Unirado De pura Técnica ¿No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero iría para abajo? ¡Uy! Nada más ¡Suscríbete! 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 Uy Uy, muy mal, muy mal ¿Qué estoy haciendo? ¿Te vería para arriba? Ouch No lo arruinen nomás Última moneda ¿No era por acá? Última moneda T-72 Marios Nada mal Japonés, habilidad individual A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa aquí? Ay, casi una vida Era por arriba Y yo arruinándolo 74 Marios Pasado a la primera Nivel 138 75 Marios A ver Blend in wind With the crowd Llega a la meta Con El cae a esa goomba El cae a esa goomba Eyyy ¿Dónde está el goomba falso? Salmado Salmado El cae a esa goomba falso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Unido ¿Qué es esto? Dios mío Hay una puerta y una tubería Confío más en la tubería Aunque sea 300 monedas Faltan 200 Puerta Un reset Ya, 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 ya Ya, ya, ya Y el superado Bueno Tocan videos de gratis No está tan fácil Pero se logró Eh, no sé si acá hay gente nueva Invito a todo el mundo a suscribirse Si lo está pasando bien Deberían aparecer en pantalla Y si no aparecen Me escriben que se suscribían Para mandarle un saludito Luego en el nivel 140 77 Marios Vamos para allí Ay, alemán Alemán, alemán, alemán Ja, no puedo confiar en ti, alemán Vamos a investigar un poco Antes de hacer cualquier salto Bien, no es menos mal que me lleve ahí hey, help, Mendoza, muchas gracias por suscribirte bienvenido bienvenido al canal, bro antes de entrar a cualquier puerta quiero quitarme todas las dudas de acá voy a la tubería de la derecha voy a que me lo marque, no más seguro sea troll una llave de buena las puertas también tienen otra llave confío ouch puerta y quedaría la otra de las dos llaves va el otro mundo doble llave voy a tomar el power up si vámonos puerta de la derecha no sé, me trae más confianza bueno, era la puerta de la izquierda entonces la de la izquierda confío en ti puerta me falta una tortuga es el verbo es el verbo es el verbo y el superado 77 varios let's go nivel 191 77 varios a ver qué tal me va José un saludito, bro 10 contra el reloj llega a la meta con un zapato 10 segundos despirro en lo más seguro vete el zapato 3 segundos nivel superado perfecto sin morir a la primera y sin quejarnos por qué no aparece la suscripción de la pantalla dice nico nico puede ser que tengas las suscripciones privadas pero si te suscribiste muchas gracias nivel 192 77 varios 20 segundos snow speedrun contra el reloj individual a ver otro speedrun uy voy a hacer de nuevo el salto bien a la orillita ahora uff me frené no debía haberme frenado pasó un salto muy en la orilla eso es difícil espero que me dé por lo menos una vida ahora uff había una plataforma había una plataforma había una plataforma a la orillita no, no, no la meta está de abajo pero bueno voy a ganar una vida si es que no muero bien buen salto ahora vámonos vámonos ten fe nivel superado vámonos que nos vamos nivel 143 74 marios veamos que nos toca a ver que acontece bowser junior contra jefes ay no me gustan los contra jefes espero que solamente sea contra junior jejeje bueno no es tan largo el nivel no hay ningún bloque de troll ni un regalito una llave oculta no hay ningún bloque de no hay ningún bloque de no ya ya cuando lo sé qué estás lo lo bueno Bien Uh oh Creo que no tenía que hacer eso Bueno ya lo arruiné Ok, ¿Cómo se derrotaba este jefe? Porque aquí estoy subbloqueado Cuarta Nivel superado Ninguna vida pero nivel superado Uh Pues nivel 144 73 Marios Marios, ¿Eres chileno o argentino? Soy chileno, Adriano A ver qué tal me va Había escondido una vida No, nada escondido para mal Uf 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 Ay, rayos A ver si hay una escalera Uh Tomas cayendo Ay, me agarró justo el sombrero Uh oh Correle Mario Ok Vámonos, tres vidas Vámonos Vámonos Ay, ¿En serio? Vámonos 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 Gente, faltan 5 suscriptores más y lo conseguimos Así que toda la gente que sea nueva y se lo esté pasando bien Invito a suscribirse al canal Así que eso Vámonos 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 Gracias por ver el video.